Nos complace precisamente hoy, un día después de haber presentado nosotros en Buenaventura el registro de lo que hemos hecho en el año 2023, informarle a la ciudadanía que en el marco del segundo objetivo de la política de seguridad y defensa, que es justamente luchar contra la deforestación y proteger la biodiversidad, tenemos en este año un registro de el 82% de personas capturadas por delitos contra el medio ambiente, pasando de 3.578 a 6.520 casos, es decir, cerca de 3.000 capturas más. Durante el mismo periodo del 2023 se incautaron 21% y 31% más de unidades de especies de fauna y flora respectivamente. Con respecto al periodo anterior, hubo también un incremento de 53% de los yacimientos ilegales intervenidos por parte de la fuerza pública, pasando de 2.255 a 3.442 entre el 2022 y el año. Igualmente, se han incautado o destruido 386 unidades de maquinaria amarilla, bulldozer y retroexcavadoras, lo que representa un aumento del 20% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se han incautado y destruido 669 unidades de otra maquinaria y se han capturado en el ejercicio de estas destrucciones o incautaciones 1.115 personas por explotación ilícita de minerales. Se destaca, por supuesto, esta operación de los farallones, pero quiero también resaltar las operaciones que estamos desarrollando en la Amazonía y el Bajo Cauca. Este es el esfuerzo de la lucha contra el narcotráfico y de la lucha contra la deforestación y la explotación ilícita de los yacimientos ilegales. Es un esfuerzo justamente para desarticular las organizaciones del multicrimen, como nos lo ha exigido el presidente de la República. La idea, el objetivo, el poco, es atacar las estructuras económicas del multicrimen y esto es parte de ese resultado. Gracias. 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 Gracias.